No sé, tengo mis dudas ahí Pues vamos a ver, ¿cómo estamos? Espero que estéis todo el mundo bien Espero que hayáis tenido unas fiestas increíbles Y que hayas empezado el año con un buen pie A ver si me acuerdo de cómo se hacen estos vídeos Porque vamos, llevo tela sin... Ya llevo varios días sin hacer nada, tú macho Ha sido un desmadre este final de año Y la verdad, yo qué sé Con todo lo malo que ha pasado A mí me ha pasado de todo bueno Y hay que centrarse en las cosas positivas Pero bueno, me caigo a que soy pesado Y vamos a darle caña aquí a las reacciones otra vez Y vamos a volver más fuertes que nunca Pero bueno, mira Tenemos una banda que... Bueno, no sé si es una banda Es un artista en solitario Tampoco he investigado demasiado He escuchado una canción ya Pero se llama Rufus T. Firefly Entonces, esto lo he visto por varios sitios En las recomendaciones Lo tenía apuntado ya del año pasado Del año pasado, el mes pasado, ¿no? Pero lo tenía ya apuntado para hacer una reacción Y luego, durante el fin de semana Uno de mis Patreon, el señor Diego Ferrer Recomendó una de las canciones Si la pusimos en un playlist en el Spotify Y la verdad es que me flipo ese tema Me han dado un rollo Solo escuchando ese tema No puedo generalizar ya Pero me han dado como un rollo Un poco como un taming pala Un poco más progresivo En cierta manera Así que tengo unas ganas que flipas De escuchar este tema Pero le vamos a dar caña Se llama Magnolia De Rufus T. Firefly Así que me callo ya que soy un pesado Vamos a darle caña a esto A ver Que no la esté cagando Porque ya se... Siempre la estamos cagando aquí Da igual que sea el 2021 Vamos a seguir cagándola Spacebar Ves, ya solo este intro Me está dando ese rollo Un poco taming pala Como un sonido muy orgánico Un sonido como En cierto modo Como vintage también Me mola, me mola Me está dando un rollo psicodélico También esto es mi estilo Es mi estilo Era una mañana psicodélica Era una oscuridad Un lento de diamante Y la luz tejía Fuentes de cristal Que nos llevaban A los límites de la percepción En lo más profundo de la mente Recorríamos el laberinto Y todas las puertas estaban abiertas Y la lengua seca en el desierto No sé a vosotros Pero a mí este rollo También Estas armonías un poco más mayores Y todo eso Me están dando Me dan un buen rollo No sé Es como esta canción Yo qué sé Me lo pondría Me tiraría con el coche Por ahí Sin dirección A ningún lugar Abriría las ventanas Que el viento me diera en la cara Y me pondría esta canción Me está dando un buen rollo Que flipas Y ya Si tuviera una furgoneta Desarrollo Westphalia Pues ya ¡Mua! Todo florecía ante nuestros ojos El reloj de arena se rompía Y ya no dolía el paso del tiempo Y otra vez aquí No sé qué es lo que tienen los artistas españoles Que tienen siempre unas maneras Súper originales De utilizar el paneo Y utilizar esas herramientas En la mezcla Las guitarras aquí En cuanto a la producción Obviamente es un género Bastante diferente Y la composición Muchísimo diferente Pero En cuanto a la mezcla ¿Sabes? Tienen La armonía con acordes En el altavoz derecho Y luego una guitarra Haciendo melodías Por la izquierda Recordándome un poco A lo que hacen En Extremadura También Pero es que hay Un mogollón de bandas En España Que hacen eso Que no sé Yo no lo he escuchado tanto En música anglosajona Aparte los Beatles Y claro Clásicos Y todo eso Pero de hoy en día No lo suelo oír tanto Vamos a seguir dándole caña Todo es templo Del universo Concentrado en esta habitación Ya cuando metes la pandereta Haces cualquier parte épica Para mí La pandereta es La pandereta es la reina La reina de las partes épicas La segunda muerte fue más dulce Nos dormimos con la voz de Boguí Y la suave luz de una lucienaga Nos arrojaba Nos fundíamos con la eternidad Dentro de una hoguera hecha de estrellas Y las sombras que antes premíamos Ahora bailaban con nuestro cine ¿Esa es una referencia visual a los Beatles igual? No sé No sé Igual Igual me estoy volviendo loco también Es una referencia En Zeppelin Mira estaba Iba a decir El bajista está tocando con púa fijo Pero digo Me voy a callar la boca Porque seguro que la cago Pero ahora que estoy viendo Como las imágenes estas así Más artísticas Está claro que está tocando Pero se oye mucho el No sé cómo se dice en español En inglés es transient Pero es como el inicio El ataque de una nota Se oye mucho Ahora me estoy quedando sin adjetivos Pero se oye ese sonido De algo que no es un dedo Que es carne Dándole a una cuerda metálica Y luego aparte se nota también Las cuerdas seguramente son Para este estilo de música Es que se utiliza mucho El sonido de cuerdas Súper viejas Sonido de cuerdas Normalmente se utilizan Cuerdas flat wound No sé cómo se dice eso en español Tendré que buscarlo en el Google O igual alguien me puede informar En los comentarios Es una cuerda totalmente diferente Que le da como un sonido Un poco más grueso Un sonido más que se asemeja Más igual a un contrabajo Entonces luego eso Mezclado con un poquito de distorsión Y luego con el rollo de la púa Es un sonido de bajo Que busca mucha gente Y se utiliza mucho En géneros indie Géneros más alternativos Géneros Que buscan un sonido Un poco más antiguo Un sonido con más carácter Diría yo Pero bueno Vamos a seguir aquí Que estoy de un pesado hoy Madre mía ¡Suscríbete! Chupito Cambio de tempo Chupito A darle caña Chupito A darle caña es que hay una de capas aquí es que suena esto inmenso ahora acaba de entrar como una guitarra en el altavoz izquierdo así como con un faz pero súper súper saturado me flipa ese sonido ¡Oh! No, 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 no. Aquí poniéndose más como Shoegacy un poquito ahí con el trémolo picking ese. ¡Buah! A ver un segundo, quiero oír ese final otra vez porque me ha sonado como que ha habido un golpe final como de un piano así a lo bestia, ¿no? Y entonces se oye, no he podido oír el inicio del acorde, pero se oye como la cola del final. Suena que es como un piano acústico. No sé, tengo mis dudas ahí, pero yo creo que había un piano acústico justo al final en esa explosión de acordes, ¿no? Bueno, de acorde. Que mola, mira, ya aprovecho para hablar de ello, ¿no? Porque hay varias bandas, ya no me acuerdo qué canción era, pero hay una canción mítica de los Beatles que empieza con un acorde de piano, pero con una capa de guitarra y luego el bajo también y entonces cada uno toca una nota diferente. Y es como uno de los ejercicios de entrenamiento de oído que mejor puedes hacer, ¿no? Intentar descifrar todas las notas que hay en ese acorde porque ese fue así un misterio durante mogollón de tiempo y es como una de esas, esos enigmas que siempre habla la gente que intenta aprender música de oído y todo eso. No me acuerdo qué canción era, ahora mismo es que tengo el cerebro fatal, tú. Tengo demasiada información ahora, entonces se me está olvidando y para que entre información nueva me tengo que borrar un poco ahí. Tengo a ver si el, ¿cómo se llama? El de Tesla. El Elon Musk, que sé, a ver si me puede hacer un, me puede hacer una actualización de la memoria RAM o algo en el cerebro. Pero bueno, oye, tú, estoy flipando con esta banda. Tengo curiosidad de por qué el nombre ahora, Rufus T, Firefly, no tengo ni idea. Me encantaría saber por qué el nombre. Igual alguien lo sabe y me lo puede dejar ahí en los comentarios. Pedazo banda, tú. Tienen ese rollo, no sé, tienen un rollo muy especial. Porque me recuerda en algunos momentos eso a Taming Pala, pero luego tienen un sonido que es muy suyo también. Y me encanta el rollo vintage que tienen, el rollo más como, no sé, setentero en cierta manera. Pero luego, yo qué sé, hasta el vídeo me ha flipado con el rollo pop art, pero luego con el filtro así como si fuera una cinta VHS o algo así. Impresionante, tú. Pero buenísimo, buenísimos. Si tenéis más canciones de ellos, ponédmelos ahí abajo y recomendarlos ya a saco. Pero bueno, me callo ya que soy un pesado. Si sois nuevos al canal, dadle a suscribir, darle al me gusta si os ha gustado el vídeo, ahí para los algoritmos. Dejadme recomendaciones en los comentarios. Y nada, si tenéis dos minutos de vuestro tiempo, podéis mirar los enlaces ahí abajo. Hay varias maneras de apoyar al canal. Me podéis seguir en Instagram. Y nada, por ahí anda mi música también si os atrevéis a escucharla. Y nada, me callo ya. Espero que estéis todo el mundo sanos y a salvo. Os estéis cuidando, que hayáis empezado el 2021 con buen pie, que tengáis ganas, que tengáis esas ganas de cumplir metas y de empezar de nuevo un poco y hacer de este año lo mejor posible. Yo por lo menos lo voy a intentar. Y si no, pues vamos a aprender de ello. Pero bueno, me callo ya que soy un pesado. Nos vemos mañana en el próximo vídeo. Hasta luego, a cuidarse todos. Hasta luego, a cuidarse todos.